En un momento crítico, lo acaban de escuchar ustedes en el anticipo, lo dijo la Ministra de Salud, Carla Bisotti, esta mañana. Faltan vacunas, qué pasa con la parte económica, qué pasa con la parte social. Las preocupaciones que dio a entender hoy para toda la República Argentina la Ministra de Salud. Una conferencia de prensa donde todo el país estuvo expectante con respecto a lo que iba a decir y si se iba o no a anunciar alguna otra medida. Compartimos parte de lo que contaba esta mañana. La verdad es que es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento crítico no solo desde lo sanitario, estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional. No hace falta que lo diga, pero la situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud también lo estamos comunicando en forma permanente, nuestro sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que el año pasado, no estamos en la misma situación que 2020 por muchísimas razones. En este momento el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión sobre todo en las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID porque nuestro sistema de salud se encontraba dando respuesta a demanda retenida a otras patologías que debían atenderse. El área que registra mayor incremento y una mayor velocidad de aumento de casos es el AMBA, en el AMBA y en los lugares de aumento de los casos de restricciones, las reuniones sociales, las actividades informales son la fuente de contagios y es por eso que está prohibida la circulación de 0 a 6 y las reuniones sociales en espacios cerrados. En el resto de los aglomerados urbanos del país hemos analizado, está aumentando pero una velocidad menor que el año pasado, entonces eso también es muy importante tener una mirada y siempre recalcar las diferencias de un país con 24 jurisdicciones, 24 realidades y realidades epidemiológicas diferentes. El acceso global a las vacunas es difícil, es muy difícil, Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible. Primera parte de la conferencia de prensa de la ministra de Salud, es una situación delicada la que se vive en el país y apeló también a la responsabilidad individual. Todas las miradas están puestas justo en eso, ha pedido que los ciudadanos pospongamos todas aquellas actividades que podamos posponer y que solamente salgamos a trabajar. Segunda parte de la conferencia de prensa. Es muy importante aclarar y volver a repetir que todavía no estamos viendo el impacto de las medidas que se empezaron a implementar el viernes, este aumento de los casos se debe a contagios previos. Tenemos que insistir y es imperiosa la necesidad de recordar los cuidados, el uso de barbijo en los espacios interiores también, eso ahora con el invierno va a ser cada vez más frecuente, va a ser más difícil hacer actividades al aire libre. Entonces trasladar los cuidados a los interiores es muy importante, usar el barbijo y usarlo bien, usarlo en forma permanente, los dos metros de distancia, la ventilación cruzada en los ambientes, la reducción máximo de las reuniones sociales, cumplir con estas recomendaciones. Es muy importante si tenemos síntomas no subestimarlos, evitar el contacto con otras personas, avisarle a nuestros contactos para que también eviten el contacto con otras personas. Sabemos que las bajas temperaturas favorecen la transmisión de los virus respiratorios y eso es lo que está empezando a suceder en Argentina. Las únicas medidas que son efectivas son las que se cumplen, son las que la ciudadanía se empodera y puede realmente ver la relevancia que tiene cumplir esas recomendaciones, cuidarse individualmente y tener ese impacto colectivo. Necesitamos llegar a quien tiene miedo, a quien tiene enojo, necesitamos llegar a quien tiene incertidumbre, necesitamos llegar también a los que no creen en el virus, necesitamos llegar con empatía y con respeto y necesitamos replantearnos individualmente cómo podemos hacer para cuidarnos lo más posible. Necesitamos pedirle, necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo indispensable, que posterguemos toda actividad que no sea prioritaria. Solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, comuniones, bautismos, reuniones sociales y de amigos. Es un momento en el que eso es clave para disminuir la transmisión. Les pedimos postergar todo aquello que se pueda postergar. Tenemos de vuelta que llamar también a las autoridades de las provincias y de los municipios a que se empoderen de su rol de implementación de las medidas, de fiscalización y de ampliar las medidas porque tienen la potestad en el DNU. Estamos cansados, los trabajadores y las trabajadoras de salud están cansados, los maestros y las maestras, los docentes y no docentes, los comerciantes, no hay nadie que no esté cansado. Realmente estamos cansados y preocupados, están cansados y preocupados por su salud y también por la economía.